Tres acusados por varios delitos fueron condenados durante la tarde de este jueves en el Tribunal de Juicio Oral en el Penal de Punta Arenas. De acuerdo a lo señalado por el fiscal jefe de la unidad de análisis SACFI del Ministerio Público, indicó que el trío fue llevado a juicio por los delitos de microtráfico de drogas, con la agravante de agrupación delictual, porte de armas y municiones. Además, uno de ellos fue condenado por el ingreso de droga a la cárcel utilizando un correo humano, además de la conducción de vehículos bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y sin licencia de conducir. Este operativo de la Fiscalía de Análisis Criminal junto a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI descubrió a principio de año cuando se allanaron tres domicilios logrando diversas incautaciones. Así lo detalló el fiscal Felipe Aguirre. Hoy día, después de siete jornadas de juicio oral, se logró un veredicto de condena respecto de tres acosados por los delitos de microtráfico reiterados, porte de arma, porte de munición de arma de fuego y además otro delito de microtráfico cometido en la cárcel de Punta Arena. A esto se agregó asimismo variada munición y también se estableció la agravante de agrupación delictual y la agravante de cometer el delito en un recinto carcelario. Tenemos que considerar que estos delitos se cometieron entre septiembre del 2022 y enero del 2023, fecha en la cual la Fiscalía de Análisis Criminal junto con la Brigada Antinarcótico y Crimen Organizado se allanaron tres domicilios en los cuales se incautaron drogas, balanzas, dinero y otra serie de especies relacionadas con el microtráfico de drogas. Por lo tanto, esperaremos ahora en los próximos días la lectura de sentencia que va a determinar en definitiva las penas que se van a imponer a estos tres condenados por estos delitos de microtráfico. El Ministerio Público solicita que se imponga en contra de Joaquín González 18 años de cárcel, para Felipe Castillo 5 años de presidio menor en su grado máximo y finalmente para Marcos Castillo poco más de 4 años de presidio. Gracias por ver el video.